¡Aplausos! 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 Yo soy así, y tienes que comprender, y tienes que comprender Que a mí con tu rezo regresa, y la quiero perder Me gusta la romería, yo soy Jesús Yo soy Jesús, y tienes que comprender, y tienes que comprender Que a mí con tu rezo regresa, y te vas a pagar Y yo pienso, y yo soy Jesús ¡Vamos a ver ese paso fuerte para ella! ¡Vamos a ver ese paso fuerte para ella!